¡Tamales! ¡Ey, niño, qué te pasa! ¡No, salte de ahí! ¡Mis tamales! Señorita, por favor, cállame. ¡Ey! ¡Allá! ¡Vamos! Señorita, de casualidad, ¿no vi un niño pasar por aquí? No. Es que realmente no me fijo yo en la gente que pasa por aquí. Yo solo me fijo en la gente que viene y compra aquí a mi puesto. ¿Segura que no has visto a nadie? Eh, sí. Yo no le creo nada a esta vieja, ¿eh? Tú tranquilo, confía en mí. Disculpe, señorita, ¿qué es lo que vende? Tamales. ¡Ah, tamales! ¡Qué rico! ¿Me puede dar uno? Sí. ¿Verde o rojo? ¿Rojo? Rojo. Sí, rojo. Aquí tiene. Gracias. ¿Cuánto va a ser? Eh, veinte pesos. Permita, ¿eh? Quédese con el cambio. Gracias. De nada. ¿En serio le vas a creer? Pues más le vale que no nos esté mintiendo porque si no, no se la va a acabar. Disculpe, señorita, ¿no tiene salsa o algo así? Híjole, joven, se me terminó. Lo que pasa que precisamente me tengo que ir porque estos tamales los tengo que llevar a un evento y ya, ya voy súper tarde. Discúlpeme. Ay, pero está muy pesada. ¿Me podrían ayudar, por favor? Sí, claro. Oiga, pues ¿cuántos tamales hay aquí? Ah, uy. Pues yo creo que como en el 300 perdí la cuenta y yo le seguí hasta que se me acabó la masa. Pero, bueno, con permiso, ¿eh? Gracias. ¡Suerte! ¿Me quieres? ¡Maldita sea! Ese mocoso nos va a delatar. Tenemos que irnos de la ciudad. ¿Crees que sea de la tamalera? No. Es de Mario porque yo se la regalé. Y ya sé dónde va a estar. Vamos. ¿Ya estamos a salvo? Sí, pero necesito que me expliques... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás huyendo de esos hombres? Es que los guardaespaldas de mi papá quieren encerrarme en una jaula. ¿Para qué? Los escuché hablando. Quieren pedir medio millón de pesos por mi rescate. ¿Y si alguien nos ve? Aquí no. Vamos a ir a comprar unas golosinas, ¿ok? ¿No quieres nada? Bueno, ahorita venimos, ¿eh? Es que no podemos irnos al frente de él. Solo tenemos que encerrarlo en una jaula para que no se escape. Mira, lo encerramos en donde sea. Pero estoy seguro que si les pedimos el medio millón, no lo van a dar. Mira, tenemos muchos años trabajando para ellos. Tú sabes que el dinero es lo de menos. Y aparte, el jefe es un político importante. Tú lo sabes. ¡Eh! ¡Eh, ven para atrás! ¡Eh, niño! Puede ser. Pero no te preocupes, pequeño. Vas a estar a salvo. Yo te voy a ayudar. Vamos a ir a mi casa. Por suerte vivo aquí cerca, a unas cuadras. Y vamos a llamar a la policía, ¿eh? Muchas gracias. Escóndete. ¿Qué pasa? Falta mucho. Tengo mucho calor. Ya los encontramos. Rápido. Vamos de atrás. ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Va a que llamar la atención. Seguramente la policía no tarda en llegar. Mejor a que ver hacia dónde van y los seguimos. ¿Ma? No, ya, ya. Estamos cerca. Tranquilo. Pero no salgas así. Te pueden ver. No, no. Espere, don Roberto, por favor. Lo siento mucho, señorita. Pero yo se lo advertí. Don Roberto, por favor. Entiéndame. ¿A dónde se supone que vaya? ¿A dónde voy a guardar mis cosas, mis muebles? Ahí están. Me están corriendo de su casa. Sí, sí, sí. Mira, Héctor. Se me está ocurriendo un plan. Hay que rodear la calle. Ven, acompáñame. Pues eso hubiera pensado antes de dejarme de pagar. Usted sabe perfectamente que yo vivo de mis rentas. Y no puedo permitir que ninguno de mis inquilinos me deje de pagar. Yo también tengo muchos gastos que hacer. Está bien. Tienes razón. Ya no lo voy a molestar más. Pero antes, hágame un favor, ¿sí? Necesito ayuda. Présteme su teléfono. Necesito hacer una llamada. ¿Mi teléfono? Sí. Es que... Pero... ¿Qué hace con el hijo del expresidente? Es que unos tipos quieren pedir dinero por su rescate. No, 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 no. A mí no me meten sus cosas. ¿Sabe qué? Mejor váyanse de aquí los dos. ¿Hola de nuevo? Ya sabemos que tienes al espuín que ha escondido. Pero no voy a dejar que le hagan daño. Maldita insolente. Tranquila, tranquila, Héctor. A ver, señorita. Por las buenas. Mire, no se meten problemas. Mejor denos al niño y ya. Nosotros nos encargamos de todo. No. Mira. Yo creo que tú necesitas esto. Ándale. Tómalos. Nosotros nos encargamos del resto. Pues sí me sirve. Espero que no le hagan daño. Ahora sí. ¿Qué? Maldita. ¡Ey! Nos engañó. Síguela. Síguela. ¡Alto ahí! Están detenidos. ¡Hincados! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! Solicito apoyo. Dos delincuentes detenidos en flagrancia. Por favor, señor, ayúdenme. Tengo mucho miedo. Yo solo quiero estar a salvo en mi casa. Está bien. Debo de hacer lo correcto. No te preocupes. No voy a permitir que nadie te haga daño. Pero entonces debemos ganar tiempo. Esos tipos deben estar cerca y tenemos que llamar a la policía. Tú vas a servir de señuelo. Yo voy a llamar a la policía. Yo sé lo que tenemos que hacer. Sal de ahí, muchacho. Ven. Cuídate, que no te hagan daño. No, tranquilo. No me harán nada. Voy a estar bien. Todo nos va a salir bien. Sí. Policía. Necesitamos ayuda. Ya no tienen de qué preocuparse. Yo mismo me encargaré de que estos dos se refundan tras las rejas. Vámonos. ¡Caminen! ¡Caminen! Muchas gracias por ayudarme, señor. No tienes nada que agradecer, pequeño. Yo solamente hice lo correcto. Y a ti también. Estoy muy agradecido contigo. Gracias a lo que hiciste me salvaste la vida. No te preocupes. Yo solo estaba en el momento correcto y en el lugar correcto. Bueno, pues yo me retiro. Con permiso. No, no, espere. Quiero recompensarlos por lo que hicieron. No es necesario, pequeño. No nos debes nada. Claro que sí. Ustedes me salvaron la vida. Pero al contrario. Esto seguramente es tuyo. Esos tipos se lo han de haber robado a tu papá. No, quédatelo. Porque además, ustedes tienen que ser recompensados. Y pues mi papá siempre dice que cuando haces algo bueno y con el corazón, serás recompensado. Bueno, creo que ya no le voy a deber la renta, señor Roberto. Hablando de recompensas, ¿no te gustaría trabajar en la casa de mi papá como mi niñera? ¿En serio? ¿Como tu niñera? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Pero crees que tu papá acepte? Sí. Yo le voy a contar todo lo que hiciste para que, pues, acepte. Muchas gracias.